¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Confederación Democrática, siglas Conde. Esta sería la base política de la campaña del ex precandidato presidencial y reconocido humorista. Aunque dice ir por la calle del medio, no descarta conversaciones. Bueno, aquí la gente está muy contenta y ya yo les he dicho, les he explicado las razones por las cuales no apoyé ni a un lado ni a otro. Y esta vez, esta batalla es por la gobernación y lo vamos a lograr porque el pueblo ya está en la calle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!